¿Cómo estás Jennifer? Julio, buenos días. El día 4 de junio se celebra el Día de la Cultura Afro-Peruana, una fecha instituida por el Congreso de la República en el año 2006, en homenaje a Nicomé de Santa Cruz. Es una fecha propicia para llegar a cabo también todas las expresiones multiculturales y bilingües en el tema de educación. Estamos con la Ministra de Educación, Patricia Salas. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días. Bienvenida a TV Perú Noticias. Estamos aquí con un mapa realmente que expresa todo el trabajo que viene realizando el sector de educación en materia de educación multicultural, bilingüe. Efectivamente, el Día de las Culturas Afro-Peruanas y el Día de la Lengua Nativa, que también es el próximo lunes, es un momento propicio para recordar al país que somos un país diverso, que tenemos la obligación de hacer una educación intercultural. En el mapa, por ejemplo, vemos toda la diversidad lingüística que tenemos en el país. En el país tenemos 47 lenguas originarias organizadas en 17 familias lingüísticas. Ustedes pueden ver por acá, por ejemplo, tenemos donde están los Ashuar, donde se habla la lengua Ashuar. Acá están los que están Awajún, estos lilitas son los Ashánincas, todos estos son los que hablan Quechua y aquí están los hablantes de Aymara. ¿No es cierto? Entonces, esto es solo una muestra de lo que es la diversidad cultural y del desafío y la responsabilidad que tenemos en la ocasión de hacer una educación diversa. Y aquí vemos el trabajo pedagógico que se viene realizando tanto para maestros y también para alumnos. Efectivamente, este es el material que va en diferentes lenguas a las escuelas. Tenemos en Quechua, en Asháninka y algunas otras lenguas, de tal manera que los niños puedan tener material de lectura y además también los maestros puedan tener materiales pedagógicos. Tenemos este documento, por ejemplo, que se llama Las rutas del aprendizaje. Las rutas del aprendizaje es un instrumento pedagógico que está en todo el país para los profesores desde inicial hasta quinto de secundaria en castellano y también tienen su ruta de aprendizaje para trabajar en lenguas originarias que va complementando lo que tenemos en castellano. La idea es que estos textos estén incorporados en todas las áreas, digamos, de matemática, en todas las áreas de ciencias, letras... En todas, en todas. Estamos empezando por comunicación y matemática. Estamos trabajando todo lo que es ciudadanía y ciencias y así vamos a abarcar el conjunto de los aprendizajes que necesitan tener nuestros niños y nuestras niñas. Y la idea es que en el sexto grado de primaria todos los niños que tienen una lengua originaria puedan expresarse, escribir, leer adecuadamente en su lengua y en castellano. Son niños bilingües. Y ya luego en secundaria entramos a idiomas extranjeros. ¿Y de cuántos niños estamos hablando? ¿De cuál es la población, digamos, escolar? Nosotros estamos hablando a más de un millón de personas que tienen lenguas originarias, ¿no? Si ustedes ven por acá, vemos por ejemplo cómo están distribuidos los niños y niñas, en este caso estrictamente afroperuanos. Los niños, niñas y la población afroperuana es parte de la diversidad cultural que tenemos en el país. No solamente son lenguas y poblaciones nativas, sino también tenemos personas que han venido de otros lugares y que ahora son parte del país, parte de la nación. Precisamente en el año 2010 se hizo un censo, digamos, y se contempló, sin todos los poblados, la mayoría afroperuanas a lo largo del territorio nacional. Es una población bastante importante, digamos. Es una población importante que frecuentemente pasa desapercibida y que como parte de la educación nos toca darle su lugar en el país y por eso tenemos un conjunto de actividades para ellos. Tenemos también rotas del aprendizaje para revalorar la cultura afroperuana y tenemos concursos, vamos a tener un concurso fotográfico sobre la cultura afroperuana, de tal manera que todo el país reconozca que tenemos niños, niñas, personas afroperuanas que viven con nosotros, que son parte del país y ellos también se sientan parte del país. Toda esta semana será una semana de actividades y precisamente aquí estamos viendo lo que va a ser el diálogo intercultural sobre la historia del pueblo y el concurso fotográfico construyendo la memoria histórica del pueblo afroperuano. Claro, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe tiene eventos, talleres y un conjunto de actividades de sensibilización, de capacitación y de trabajo pedagógico para que los maestros, las familias y las comunidades estemos en la misma ruta de acción, de revaloración de las culturas en el Perú, de educación intercultural para todos y de trabajo bilingüe intercultural con los niños que tienen lenguas originarias y en este caso con los afrodependientes que no tienen una lengua originaria pero que tienen un aporte cultural importantísimo para el Perú. Bueno, muchas gracias Ministra Patricia Salas por estas declaraciones. Bien, ya sabes, ustedes estamos celebrando entonces la Semana de la Cultura Afroperuana y es importante pues el desarrollo de todas estas lenguas también a nivel nacional para mejorar el aprendizaje de los niños en el interior del país. Fíjense la información del Ministerio de Educación, volvemos con ustedes en Estudios. Bueno, gracias Yuli por esta información y justo detrás de Yuli podíamos ver allí un banner porque también se va a presentar hoy día unos tomos educativos denominados Historia del Pueblo Afroperuano y sus Aportes a la Cultura del Perú. Van a ser presentados también en el Congreso de la República esta información importantísima.